Viste payasitas Y efectivamente Que tal pues se la pasaron eh Que tal su director Yo tu eres la persona a la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy De este mundo consentirte a mi A ti Bueno Tengo una pregunta wey Estas bien loco No wey no 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 Ahorita wey Deja que atende de revivir wey No mames No mames No No mames Wey No Ya Wey No pensé que iba a hacer tantos años Me salgo wey al chile wey Me vale madres eh Eh Me pase de lanza wey el chile Osea Se los juro que no pensé que me iba a pegar tanto wey Se los juro wey Pues si wey Pues si wey Casi me mata wey no mames Si tíralo pa Tírame la otra wey Cámara la otra Aquí está el pinche mini wey Aquí está el pinche mini wey Ya sé No sé por qué me está viendo el fundillo este compo A ver pues mira Ahí la Jejeje Ya bro Estás feliz dro No sé No sé que quiere ver mi compa Ya ya sé Jejejeje Pobre compilla Juje Oh wow 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 Lle Uno menos colio la ley No mames, ya me morí wey Me esta acosando el chile, le voy a llamar a 911 wey No mames Eh wey, como se abre esta chingadera wey Que si le damos el raptor wey, a ver No mames No mi spas wey Wey No wey, mi spas me acaban de robar wey Wey no seas mamon wey Al alberca, al alberca Nos vamos a nadar Al alberca Tiene que ser un objeto morado Mi spas wey Wey me acaban de robar wey Tiene que ser, se me acaban de correr una idea wey Tiene que ser, se me acaban de correr una idea wey Tiene que ser, se me acaban de correr una idea wey Tal vez llámeme el loco wey, pero Tiene que funcionar wey Tiene que funcionar wey Bueno, ya voy wey Ya voy wey Wey, metete pa'ca wey Wey, metete pa'ca wey No las ayo, que te lo bro No Wey, metete pa'ca'ca, eh No puedo echar No mames A ver si no voy a dejar de mamada Ya lo siento No manan Ya lo siento No te voy a despedir No te voy a dejar de mamada